Inédito, se fue la playa como a 150 metros, miren allá está la moto, miren, como a 150 metros para allá, y miren, las piedras del cerro se destaparon, está la marea super baja, miren, playita de mármol, la que aparece acá, miren las piedras del cerro se destaparon, ya vieron, donde anda bajo la balea bastante, y aquí está bajo el cerro, está teniendo una mortalita, y aquí está, y aquí está, y aquí está la marea azul, está bien bajita la marea, La playa se puso perrona Mira hasta allá la marea Mira hasta donde bajó el agua En ese día estaba como hasta arriba el agua Mira hasta allá la marea Mira hasta allá la marea Esta es la playa de mármol viejones Porque se que encargue la greña Les estoy grabando porque en la mañana vine a caminar Y no estaba la marea así Estaba casi a la mitad de como está Está maciza la arena ¡Vamos! 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 Saludos a toda la banda que nos den los videos Miren Se puso perrona para las motos Hasta para los arrancones viejones Los esperamos aquí los días de semana El mármol Mármol Sinaloa Podemos seguirle hasta el puerto Ya se ve el puerto A lo lejos se ven los edificios Para que no pueda darle zoom Porque vengo manejándola Vengo agarrando el mármol Vengo agarrando el mármol Miren Puso buena Vamos a dar la vuelta porque Ahora si no me agarra el aire Vamos a encontrar el aire Vamos a encontrar el aire ¡Vamos! Se ve el tercero donde voy a caminar Dale, también lejos Te la repite que hayan chocado Desuelo de semana, miren Kocha este manejo es tu al cajón y siempre le puso el adorno al niño Y andamos Arreglulú Un saludo Un saludo Un saludo